Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Ti lo duro Te lo descubro Mi vida sea para ti Todas las estas cosas Te lo descubro Te lo descubro Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se le Más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Más de ti Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Venga para que crezcas tú Venga para que crezcas tú Todo lo que soy Todo lo que soy Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero más de ti Yo quiero mejor para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor reina hoy como es ¡Aleluya! 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 Santo, Santo, nuestro Dios es poderoso ¡Aleluya! 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 Amén 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 Aleluya El Señor reina hoy con poder Aleluya Santo, Santo Nuestro Dios es poderoso Vino de adorar, vino de adorar Porque eres Santo, Santo Nuestro Dios es poderoso Vino de adorar, vino de adorar Porque eres Santo, Santo Nuestro Dios es poderoso Vino de adorar, vino de adorar Amén 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, cuán grande es su amor! ¡Oh, cuán grande, cuán grande es su amor! ¡Oh, 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 cuán grande es su amor! Dios nos ama. ¡Oh, cuán grande es su amor! 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 El esplendor ¡Oh, cuán grande es su amor! 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 Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está El tiempo está en Él El principio y el fin El principio y el fin La trinidad en Dios El pánico Espíritu Correo y el león Correo y el león Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y mi ser Y mi ser Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de alabar Y mi ser Cuán grande es Dios 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 Cuán grande Jesús Todos lo verán Cuán grande Jesús 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No, no, no Y puedo ver el video No, no No, 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 no Dios, nunca me dejarás Dios, nunca, no, 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 no Señor deseamos que tu espíritu descienda en este lugar Que tu presencia se manifieste Transforma lo que soy Desesperado estoy Hambriento de tu amor De ti yo quiero más Mi vida es un altar Ven y toma tu lugar Y sopla con el viento De tu avivamiento Satura todo este lugar Que tu espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará Que tu espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará 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 Transforma lo que soy Desesperado estoy Desesperado estoy Hambriento de tu amor De ti yo quiero más De ti yo quiero más Mi vida es un altar Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Y sopla con el viento De tu avivamiento De tu avivamiento Satura todo este lugar Que tu espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia Aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu espíritu no se apagará 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 Díselo No se apagará Queremos más de ti Señor Levanta tus manos al cielo y déjame conmigo Tú nos convocaste Tú nos reuniste Danos de beber Sacia nuestra ser Tú nos convocaste Tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu Espíritu no se apagará Y que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia El fuego de tu Espíritu no se apagará 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 Que tu Espíritu descienda, aquí Sopla, aquí Sopla, aquí Espíritu Santo Yo te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Oh, tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Manda tu fuego Manda tu fuego Te necesito Te necesito Te necesito A este lugar A este lugar A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo mirar tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Una vez más Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad Dios Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar 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 Dile con tus propias palabras cuánto necesitas al Espíritu Santo Cuánto anhelas su presencia Oh, te necesitamos Señor, te anhelamos Oh, te bendecimos Señor, porque tú eres nuestra fuerza Tú eres nuestro motivo Señor para vivir Tú eres lo que nos da Señor, todos los días motivación para seguir adelante Tú eres nuestra ayuda Señor, tú eres todo lo que necesitamos Dale gracias al Señor en esta noche, dale gracias al Señor Oh, gracias Señor Oh, gracias Señor Oh, gracias Señor Oh, mi amor Oh, gracias Señor Oh, gracias Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias.